Bueno, creo que ha ido bastante bien, cuando organizas esto piensas que ver mejor. Siempre sí que ha habido algo de gente, pero bueno, han entrado bastante ordenados y bueno, también es verdad que estaban, había ayudantes un poco, digamos, desplazando, yo creo que de una manera bastante ordenada, como dices, luego habrá que ver la salida. Y hoy también ha sido el primer examen, que es cuando han venido, sí que es verdad que ha venido con mucho tiempo, es una prueba a la cual los estudiantes acuden siempre con bastante tiempo, entonces bueno, pues que se junten entre ellos es un poco inevitable y eso que les habíamos dado a todos ellos un tramo horario para entrar. Igual alguno ha entrado justamente cuando no le tocaba, pero bueno, en general creo que ha ido bastante bien, creo que la sensación es bastante controlada. Y bueno, realmente para hacer todos estos protocolos, ya desde el Ministerio de Universidades y desde Educación se estableció un protocolo en el cual nos hemos basado nosotros para realizar el protocolo y luego sí que es verdad que en todas las comunidades cada uno un poco ha tomado su propia estrategia, pero han sido parecidas. En general ha sido aumentar el número de exámenes, o sea, el número de lugares para realizar los exámenes y en algunas de ellas, pues sí que se ha puesto un día más, como nosotros.